¡Viva Nicaragua! ¡Viva por gracia de Dios! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán Son dos leyendas de plata, el cosibuelca y su locla Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios La raza nicaragüense Sabe de luchas y de honor Y luce altiva en su frente, los esplendores de su sol Solo en mario se explica, la inmensidad de su creación Tenía que ser única, del mundo entero admiración Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Nicaragua, mía Cristiana, socialista, solidaria Viva la cienza, patria Bella y valiente de veras Es la mujer que a ti nació Igual a Rafaela Herrera Que a los viadas derrotó Con un mantón de acuarelas Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentecuelas Así se dice mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Yo soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Profecual, nicaragüense por gracia de Dios